La corona y esa noche de calor Y a lo lejos se escucha nuestra canción Fue volviendo más de a poco esta pasión Que ese vio mi corazón Eres fuego que me quema Mi mente me cadena Y me atrapa en el corazón Eres fuego que me quema Y que sube por mis venidos Cuando te he hecho mi corazón Eres fuego que me quema como el sol Eres el cual el amor Eres fuego que me quema Y me atrapa en el corazón 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 Eres fuego que me quema Y me atrapa en el corazón 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 Gracias.